pero a Dios nunca le vas a ganar una batalla Dios nunca pierde una batalla ya que tenía el cáncer en un 5% salió de un lugar estrelló así, durmiendo, estrelló y murió ¿a qué cáncer era que tú le estabas ganando? esto viene de repente porque como no hay cadenas que me amarraran y cuando yo supe que tenía un contrato con Satanás que yo desconocía eso yo supe que tenía un contrato con Satanás me maravillé y dije Dios mío donde yo estoy metido, donde yo estoy parado si yo me muero ahora mismo me pierdo pero él me dio la opción de yo romper ese contrato pero tú puedes romper ese contrato en esta hora me dijo ¿cómo? aceptando a Cristo como tu único salvador es como único que puedes salvar tu alma es como único que puedes salvar tu alma es como único que puedes salvar tu alma entonces ¿qué fue lo que hice? que pasé al frente, oraron por mí y tuve una experiencia bien bonita con el Señor terminé llorando allí, chacho, algo terrible pero no acepté a Cristo poderoso es Dios y ¿sabes lo que me pasó ese día? no me pasó nada, ¿verdad? pero yo sabía, iba por el camino sin aceptar a Cristo y yo sabía que si me moría me iba a perder porque hay mucha gente que no predican esto hay un infierno y hay un cielo hay un cielo y hay un infierno y la gente lo menos que quiere es morirse pero ¿cómo tú sabes que te vas a morir? nadie lo sabe sigan invitándose mire, yo voy a leer algo aquí yo voy a leer una cita de Iglesia T que a mí siempre me llama mucho la atención y la subrayé y dice aquí me volví y viví debajo del sol que ni de los ligeros es la carrera y del más que corra es la carrera porque tú no es una carrera esto es el más que dure eso es lo que dice la gente, ¿verdad? esto no es el más esto no es el más que corra esto es el que llegue al final eso es, gloria a Dios ni la guerra no es de los fuertes eso yo no tengo ni que explicar la guerra no es ni de los fuertes gloria a Dios ni aún de los sabios es el pan por más designio que tú hagas por más plan que tú hagas si no te salió el negocio no te salió ni de los prudentes la riqueza ni de los elocuentes el favor aquí la labia queda en un segundo plano es lo que Dios diga no es lo fuerte que tú seas no es lo inteligente no es lo que estudiaste no es todo lo que tú aprendiste no, yo sé de eso no, yo sé de lo otro yo, ríjate que yo eso aquí no vale eso es lo que Dios diga usted tiene un tiempo determinado usted tiene un tiempo determinado desde allá gloria bueno, ahora no se va el el 25 del mes esté haciendo lo que estés haciendo gloria él es bueno, él es bueno sino que el tiempo y ocasión acontecen a todos aquí no hay ninguno que se salve aún los que están allá que no han conocido muerte tienen que bajar a morir amén porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo un lazo es una trampa y el diablo tiene un montón de esas trampas y un enredo es algo que en lo que tú caes y te enredaste sin querer eso es un enredo gloria a Dios y la gente anda por ahí yo estaba por ahí enredado sin querer sin querer me enredé gloria en que viva aleluya una tensión de cien pies y duradona así dale que nos vamos y cuando la vas a desenrollar eso es un lío eso es un problema pero eso fue sin querer pero hay que desenrollarla gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios entonces aquí lo que pasa sigue ese Julio ahorita está predicando así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo porque va a venir un tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos gloria a Dios esto viene de repente y sabe que de repente era que yo me iba a morir aleluya pero el señor tuvo misericordia y me dio ese tiempo me dio esa oportunidad yo recuerdo que en esos días ese muchacho que es pastor todavía que fue el instrumento que Dios usó para yo convertirme a Cristo también le habló a otro muchacho al mismo tiempo en esos mismos días le habló a otro muchacho al mismo tiempo un amigo mío y nos llevó a la iglesia también y le predicó y fue a la casa y le predicó y sabe que que ese muchacho aceptó a Cristo pero a las dos semanas se salió y ese muchacho y ese pastor le había dicho que el satanás tenía un lazo de una trampa un enredo para él aleluya y él no escuchó la voz de Dios y lo mataron tiraron unos tiros en el rostro unos disparos en el rostro y lo mataron eso era lo mismo que iba a pasar a mí espíritu santo porque no había ninguna cadena que nos encadenara al otro día yo tenía la opción me invitaron para ir a un culto pero también tenía la opción de irme por otra parranda que me habían invitado y el culto y la parranda el culto la fuerza de voluntad la parranda la palabra que me dieron y el culto la voluntad y yo ¿qué voy a hacer? déjame darle un chanchalo aleluya después yo me desquito la octavita aleluya predicador de la campaña estaba predicando bajo el tema el problema eres tú me detalló la predicación resumida el problema no es la copaína ni es el rostro ni es el reggaetón ni es aquello ni son las muchachas con las que tú andas ni son los amigos con los que tú andas el problema no es el diablo ni tampoco es Dios el problema eres tú es lo que tú quieras hacer con tu vida aleluya a Dios es lo que tú quieres abrir los ojos el día de la muerte es lo que tú quieres estar cuando quieres que suene la vida en la iglesia es lo que tú quieres hacer con tu vida es lo que tú quieres hacer donde es que tú quieres estar en la eternidad el ser humano es eterno después de esta vida hay una muerte pero después de la muerte hay una vida vas a abrir los ojos como quieras y tu alma va a ir al lugar si no estás inscrito en el libro de la vida el libro tú sabes que hay un montón de gente que yo le he dicho mira cuando voy para la iglesia chicos es que no tengo tiempo así mismo van a decir allá arriba tú no vas a entrar sí es que no tuve tiempo de apuntarte aquí aleluya aleluya no tuve tiempo chico pero búscate ahí mi mamá cree en Dios y está bien chévere tú no apareces aquí aleluya sabes que ese día yo supe que me habían abierto el entendimiento y me depositaron una palabra la cual yo no podía ignorar y tuve que aceptar a Cristo porque me detallaron toda la verdad de mi vida este hombre gadareno este hombre gadareno mira lo que dice aquí mira lo que dice este hombre gadareno porque muchas veces había atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido despedazadas por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andando dando voces estoy aborrecido estoy cansado dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedras hiriéndome con las cosas del pasado aleluya con la teoría que dice la gente pero mira lo que dice aquí mira lo que dice aquí cuando vio pues a Jesús de lejos se arrodilló ante él porque se arrodilló ante él porque supo que era la autoridad porque el que sabía todo lo que estaba pasando en tu vida porque nadie te podía encadenar pero el si sabía que era lo que estaba pasando en mi vida todo el mundo diagnosticaba y decía tu necesitas esto tú necesitas lo otro pero cuando llegó Jesús me tuve que arrodillar porque descubrió todo lo que había en mi vida todo lo que nadie me pudo decir llegó una mujer samaritana a un pozo donde él estaba porque era necesario que él llegara allí y cuando llegó ella le terminó la vida completa llego Jesús llego papá aleluya gloria al que viva aleluya que lindo que lindo clamando a gran voz dijo que tienes conmigo Jesús que tienes conmigo hijo del Dios altísimo mi alma te adora te conjuro por Dios que no me atormente la verdad duele y se me estaba diciendo la verdad y sabes que que era lo más lo más fuerte que era de quien yo no la quería escuchar del supuesto charlatán que dice que se había parado ahí ¿sabe por qué? porque de los vilinos menospreciados él coge Dios para vergonzar a los que se creen que saben a los que se creen que tienen el control a los que se creen que con su fuerza de voluntad pueden hacer lo que ellos quieran pero hasta ahí esa es la ficha que se llama Jesús de Nazaret pero no sé qué es lo que está pasando en tu vida y hay aún así gente dentro de la iglesia que siguen estando encadenados que siguen que nadie los puede atar que el pastor no los puede atar que la Biblia misma no los puede atar que los 10 mandamientos no los puede atar porque ellos rompen toda cadena cuidado cuidado que los tiempos ya se están acabando yo podría decirle que esto se acabó el Espíritu Santo da testimonio de eso cuando yo digo Cristo viene yo lo siento que viene yo lo siento que viene que es el último tiempo que esto se acabó que no podemos estar jugando con la salvación porque la salvación del alma es lo importante aquí no son los deleites del mundo ni de las cosas que podamos tener en estos tiempos hay gente que está sacrificando horas de oración por el televisor que está cambiando la oración por el televisor hay gente que se meten en Facebook a postear una cosa bien bonita pero de momento se les fue el ojo a ver qué es lo que estaba haciendo la hermana para decirle para criticarlo para decirle esto está bien esto está mal déjame ver cómo se vistió déjame ver cómo es esto déjame ver lo otro el señor en estos días me dio un sueño un sueño me dio un sueño y yo sentí que era de Dios porque cada vez que yo relato este sueño yo siento a Dios y es algo bien real es algo que está pasando ahora mismo yo me encontraba parado en un lugar y mi pastor tipo de Cristo me estaba dando unas directrices a mí y a la copastora de la iglesia tipo pastor y el pastor nos está diciendo van a hacer un trabajo personal con la gente en el de enacerío y me señalan unos apartamentos para allá y tú y la copastora van a ir para allá la copastora tipo de pastor y yo y tipo de Cristo el pastor se fue y te dejó una encomienda van para allá a predicar eso poderoso empezamos a caminar de momento alguien patea un balón un balón y pasa por aquí y yo veo el balón que pasa y yo espérate déjame hacerle una buena obra a la persona que tiró el balón para yo rescatarse y devolvérselo y embala a correr detrás del balón espíritu santo santo el balón corriendo y yo detrás el balón ahí por el medio espérate estoy sudando el balón y mi hijo patria ya se ven chiquita esta gente ya no los veo me estoy alejando del propósito el pastor me dijo espérate pero déjame correr más rápido para yo hacer ese buen favor ¿a quién? ¿quién fue el que pateó el balón? la pastora me está esperando el señor me dijo algo que yo tenía que hacer me estoy alejando del propósito de Dios ¿qué está pasando aquí? ¿qué pasó? aleluya pero voy a correr el balón ya que estoy aquí el balón para el balón para frente a una tienda una tienda de un guión para el balón y yo oye wow qué calor porque corrí tanto bastante cogí el balón y debajo del balón había unas llaves de un carro escúchame bien había las llaves de un carro caro wow y con las llaves miro para dentro de la tienda y veo que no hay nadie en el counter y entro yo quedo así mirando a la tienda y venden figuras y de momento sale una muchacha y yo le digo mire estas llaves son suyas me dice no mire no son ¿de verdad que no son suyas? no no son suyas yo paro aquí las llaves acá cuando hago así hay un hombre alto rubio de buen parecer un polito verde y un maón clarito estas llaves son tuya caballero me dice sí yo se las doy aleluya y me dice ¿dónde está el aro de matrimonio? ¿cuál aro? ¿de matrimonio? ¿de qué estoy me está hablando? un aro de matrimonio que estaba junto con las llaves gloria mi alma mi alma te adora mi alma te adora mi alma te adora ¿con quién se va a casar en la iglesia? Dios espiritu santo ay santo necesitar un anillo de compromiso este anillo es un pacto con Dios gracias este anillo que yo tengo es un pacto con mi esposa porque me casé con ella y el anillo es redondo porque el pasto es interminable no tiene ningún fin ese hombre me estaba pidiendo el anillo de compromiso con mi señor pero como yo había atendido a un varón que yo no sé quién fue y el rayo lo patió y yo me fui lejos de la voluntad que el señor me había dado el trabajo que yo tengo que hacer es predicarle a las vidas de estar detrás del entretenimiento y de estar detrás de cualquier gente que te dice una bobería que el pastor me dio una encomienda pero yo no me quiero dejar llevar el enemigo está haciendo un montón de cosas para distraer la iglesia para distraer la gente usted sabe que estamos en el último tiempo estamos en los principios mire dolores mire las noticias un ratito nada más mire los periódicos un ratito nada más y a Siria tiene guerra con yo no sé quién allá arriba aquí hay gente que sabe de lo que está pasando aquí dice que cuando veamos Israel rodeada que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá una destrucción usted no cree que puede pasar con todo lo que está pasando en las noticias usted no queja pero que eso no va a llegar a Puerto Rico o sea allá nada más espíritu santo de Dios aleluya nosotros como iglesia de verdad y se lo digo porque yo me incluyo también hemos dado pendiente a distracciones el tiempo de oración le cortamos algo al tiempo de oración siempre le cortamos el tiempo del ayuno siempre le cortamos el tiempo de la lectura de la palabra y le damos importancia a cualquier cosa que esté pasando alrededor de nosotros a cualquier distracción que el diablo pone y de Dios aleluya hay que volver a las directrices que Dios nos mandó que fue a predicar la palabra que fue a buscar que fue a buscar armas para la salvación hace cuando no le predicamos al vecino le damos buen testimonio al vecino yo trabajaba en un lugar donde una baritería y sabes que me dijo un hombre muy converso me dijo ven acá cual es la tiradera que ustedes tienen este cristiano y nos digo si me hay converso no sé a mi yo no sé pero esto es esto es lo que yo esto es lo que yo traje de parte de Dios porque ese sueño fue de parte de Dios Espíritu Santo poderoso aleluya gracias mi alma te adora dice aquí que hay que contender con la fe que se nos fue dada y contender no es pelear ni discutir con los otros de quien es de lo que es de lo que es de lo que es mi alma te adora sabe como contendemos con la otra gente orando por ellos y escuchando pero no dejándonos llevar ayer vino un hombre a mi casa ayer vino un hombre a mi casa y me dice oye ya tú que estás en Maranata con Héctor habla con Héctor para que me dé un programa allí wow un programa hombre que vino con unos pantalones ahí bueno está bien yo hablo con él yo se lo digo ah porque yo quiero predicar de verdad usted quiere predicar ajá si y ven acá usted se congrega y todo no a mi no me hace falta congregarme y yo wow la gente está bien alejada de lo que es la verdad de lo que es Cristo Jesús la gente cree que esto es un vacilón esto no es un vacilón este es el mejor camino bueno yo traigo esto ¿sabe por qué? porque hay un montón de gente que vienen a tratar de confundir ese hombre salió una palabra terrible y sabía y me dijo un montón de textos bíblicos que yo decía wow tu hombre sabe de esto por ahí para abajo pero me estaba diciendo una cosa que no era usted sabe que Jesús hizo un ayuno de 40 días y tan pronto salió de ayuno alguien se encontró a Satanás citándole la Biblia hasta que Jesús al final le dijo mira muchacho aléjate de mi Satanás fuera para allá no te quiero escuchar Jesús lo escuchó cuando le ofreció todos los reinos Jesús lo escuchó que convierte las piedras en pan y de verdad el truco había tenido hambre 40 días tanto mi alma te adora maravilloso Jesús mismo es lo que está haciendo Satanás ahora tratando de confundirnos usando la palabra salió un hombre los otros días que me seguía en el reggaetón me seguía siempre con las redes sociales y todo de momento yo acepto a Cristo como mi salvador y él se contacta conmigo y empieza a hablar conmigo y yo a hablar con él y yo a predicarle la palabra hasta que el hombre aceptó a Cristo gloria a Dios aleluya y yo contentísimo porque ese hombre está en el extranjero de un país por allá y aceptó a Cristo pero al cabo de tres meses me llama de nuevo y me contaste y me dice Julio hay una parábola aquí en la Biblia yo bien que habla de los talentos perfecto y Dios te va a llamar a la puerta y vas a ser juzgado y vas para el infierno y yo para para tranquilo para tu momento explícame que fue lo que tú que 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 acuérdate que el talento que Dios te dio fue de cantar reggaetón ay santo ahí está y de Dios yo le digo ¿quién te enseño eso? tranquilo eso me lo enseñó mi pastor o sea que si tú no cantas reggaetón te vas a perder Julio por favor vuelve a cantar así 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 con ese con ese con ese con ese sentimiento de adentro si tú no cantas te vas a perder Julio por favor tú me ayudaste a mí en un tiempo que no me voy a ayudarte a ti yo mira Barão esto no es así no si mira la Biblia la me dice y después se molestó y me dijo ya voy a buscar tantos textos y me buscó un texto que siempre que fue que me marcó y yo dije de verdad que está la gente hoy en día está confundida porque no es lo mismo por leer la palabra como lees en primera hora o leer la palabra sellado con el Espíritu Santo con la revelación con el Espíritu Santo pero no me dijo y llega déjate eso le dice yo sé dice Romano 14 14 yo sé y confía en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo en Biblia más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es o sea que si yo me quiero fumar un cigarrillo y pienso que no es inmundo me salvé si yo me tomo un palo de ron y después digo eso no es inmundo porque la Biblia lo dice así porque él cogió un texto y lo sacó fuera de contexto para establecer un pretexto para poder hacer su concupiscencia le gusta a él lo que pasa es que no podemos traer las cosas del mundo y traerlas aquí las cosas del mundo se quedaron y fueron es aquí nueva criatura hay cosas viejas pasaron y ya tú eres nuevo exacto gloria a Dios y de alguna así te van a decir al principio que tú te conviertas gloria la palabra dice que aún hasta los escogidos van a engañar aquí lo dice la palabra nosotros tenemos que creer lo que creímos desde el principio gloria a Dios gloria a Dios por eso es que yo digo lo que dice la Biblia y se los digo de verdad porque porque es que yo no me puedo alejar de aquí cuando nosotros lleguemos a ese juicio nos van a decir chico pero es que yo no sabía si yo te entregué un manual para que te entregué el GPS para que puedas llegar aquí voy a cerrar yo acepté a grito como mi salvador y rápidamente las heridas del corazón de mi esposa sanaron mi esposa me está esperando en casa ella me cocina ahora me quiere me ama ahora si me perdonó y yo me he hecho una herida conmigo y eso es tremendo y hablamos de un problema así porque ellos allá antes no antes el señalamiento era para mí ahora no porque aquella gente y porque hay que hablar por ellos hasta ella misma hay que hablar por esa gente y perdonamos a los que nos ofenden para que Dios nos perdone a nosotros y así el señor llénanos de amor y nos está llenando de amor toda esa arrogancia se ha ido mi esposa comparó lo que yo le había hecho a ella con un plato de cerámica y después juntarlo otra vez poderlo pegarlo verdad que no queda igual mi esposa comparó su corazón con eso pero sabes que que Cristo sanó sus heridas Cristo sanó sus heridas Cristo arregló mi hogar yo tomo una experiencia dentro de mi casa y yo tomo una experiencia ¿qué tal? yo tomo una experiencia